Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. Todas las personas tenemos la misma edad, así que nos estamos integrando bastante bien entre todas y bueno, acabamos de empezar, es el primer día y todas tenemos mucha ilusión y ganas de intentar hacerlo perfecto y pasar un buen tiempo juntas. ¿Y qué ha significado para ti que te nombran capitana de este equipo? Bueno, yo no me lo esperaba para nada, pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda y aportar lo que pueda de mí. Este sábado a la una tenéis un partido muy difícil contra las Estrellas Iberdrola, el partido de las Estrellas Iberdrola. ¿Cómo crees que va a ser? ¿Va a ser complicado? Sí, yo creo que sí, porque bueno, todas juegan en división de honor, nosotras no todas jugamos, bueno por ejemplo yo no juego y bueno, lo que ha dicho Junke, intentar ganar, pasárnoslo bien y dar lo mejor de vosotras. ¡Suscríbete al canal!